¡Hola a todos gente de 3Style! Soy mi secretario de 10 y estamos por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fortnite Y gente, os traigo un vídeo cortito, un vídeo que vamos a darle caña desde ya de ya Vamos a comprar el nuevo pase de batalla de la nueva temporada 3 Vamos a comprar el pase a nivel 100, ya sabéis que voy a ir a por el nivel máximo Aún así, pues dentro de dos días sale también otro juego, el The Last of Us Entonces lo jugaré un poco menos al principio el Fortnite Pero igualmente vamos a ir a por el máximo nivel que podamos esta temporada Igual que la anterior, la anterior la terminamos con el nivel 378 Así que no voy a esperarme más gente, vamos a ello, vamos a comprar el pase de batalla y lo vemos todos juntos ¡Let's go! Vale gente, pues esta es la primera pantalla que nos sale cuando entramos al Battle Royale Vamos a ir a comprar el pase entero, aquí tenemos pues la oferta, la típica de 950 el pase de batalla Más los 2800 pavos del lote del pase más los 25 niveles Vamos a darle al lote de 25 niveles, obviamente para comprar el pase pues avanzado Así que vamos a comprar este de momento, comprar lote de batalla, vamos allá ¡Ojito! Pase de batalla desbloqueado, ojito Se viene, vale, primera skin sería esta Oceano Me gusta bastante, está guay la verdad, mola, mola bastante La siguiente sería desgastado, vale, mola Esta creo que al final se acaba convirtiendo como en una cosa muy butocha la verdad Mola, 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 mola bastante A ver, volterta de héroes, sinceramente me suena que este gesto estaba en la tienda para comprar No puede ser O estoy loco ahora mismo, no sé Sinceramente creo que esto ya estaba en el juego Pero bueno Vamos a ver, paraguas Dios, que guapo No, en verdad, no sé, es un paraguas normal y corriente Vale, vamos a pasar Nada por aquí Una mochila un poco random, vale Un CD Vale, mola la canción esta, está guay Una mantel de carga Perfecto Unas hachas marinas Una cosa de estas Esto que es, una mochila, puede ser Ah, no, una brújula Ah, vale, interesante Vale Surcadora superior Ok, es como un ala delta así Guay, mola Ok Eh, mejora de adorno ¿Cómo que mejora de adorno? Ah, vale, a lo mejor puedes Vale, creo que se puede cambiar el ala delta Si no me equivoco Si no me equivoco Puedes personalizarlo como quieras Y creo que esto es como una mejora No supongo Y podrás mejorarlo con esto Vale, entiendo, entiendo Vale Tenemos esto por aquí Tenemos esto por aquí Esto por aquí Tenemos la skin de John Simbuceador ¿Qué es esto? Tú, qué guapo Vale, me gusta esta skin Está guay O sea, mola, mola, mola Me encanta que Hayan tantas skins Del patato de Fortnite Tío, del hombre este Rubio O sea, me encanta La verdad Es increíble Vale Ostras Este gesto mola, eh Me pica la nariz, gente Ay, Dios mío Este gesto mola bastante Mola, mola bastante Este gesto Vale, nada Por aquí Una delta Cascada Vale, está guay No es bad Qué guay Esto no es el estandarte Este mola mucho, tío A lo mejor me lo pongo, eh Me mola, me mola este estandarte De 400 papitos Let's go Pues ya estaría Vamos a comprar todo el pase entero, ¿no? Gente, a ver Nivel 100 Comprar 74 niveles 11.100 pavos Eh Estamos que lo tiramos, gente Comprar ¡Pum! Vale A ver Vamos a ver Qué tenemos por aquí Tenemos Este graffiti Perfecto Me he pedido copiloto Vale, muy bien Otro pante de carga Está guapo la pante de carga esta, eh En este pase de temporada Bueno, en esta temporada Hay vehículos y cosas La verdad es que está bastante guapo Hojas de eón Me parece guay también Están muy guays Estas hojas de eón La verdad ¿Esto qué es? Qué cuadrado Gua Vale, no he entendido esa referencia La verdad, no sé qué es Otra mejora de empuñadura Vale, yo creo que podremos mejorar A lo mejor el paracaídas Desde el principio Y ahí poderlo personalizar Como queramos Eh, no sé Si se puede hacer A lo mejor Eh En el próximo vídeo O en el siguiente Mejoremos el paracaídas Y lo pongamos de alguna forma Guapa, la verdad Vale, tenemos por aquí también Convergencia ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Es una la delta? Qué guapo Espérate Esto no sé qué A la delta Me parece increíble A ver Me parece increíble Esta la delta Qué guapo Qué guay Mola Son como mariposas Del efecto mariposa Este de Forry Mola, mola, mola bastante Esta la delta Vale Cuchillos normales Esta skin está muy guay Me gusta bastante Esta skin No sé El rollo que tiene En plan De las coletas y tal Mola mucho esta skin No sé Está guay Está guay Vale Tenemos por aquí Esto Hola Mola Es algo que no me lo voy a poner nunca Pero está bien En plan Mola Mola, mola Vale Una pantalla de carga Por aquí Perfecto ¿Esto qué es? A ver Que lo me lo he pasado Descensos estelar Ok Otra la delta Está guay No está mal Ok El camuflaje está bien Llaves inglesas Está guay Mola Llaves inglesas Ojo Me da a reproducir Y se te vaya la olla Ojo 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 Estoy escuchando la música Es un poco extraño Es como mezclar rock Con Fortnite Y es como que me está petando el cráneo Ahora mismo Vale Seguimos gente Pico de ¿Esto qué es? Ah no Es a la delta Ala, ala ¿Cómo? Qué guay ¿No? Vale A la delta de Oh Mola, mola, mola Este bicho yo creo que va a ser importante En la temporada Porque hay como muchos objetos sobre él ¿No? En plan No sé No sé qué será esto Pero seguro que es algo importante Vale Tenemos esto por aquí Que es Estilo legendario Vale Es un estilo de la primera skin Por lo que veo Ok Perfecto Vale Tenemos otra pantalla de carga Otra cosa de Ohm Otra vez De puntillas Vale Me gusta Está bien No está mal Está bien Está bien Otra mejora del paracaídas Eh Un icono Esto por aquí Otra pantalla de carga Eh Traje Ah que esto es un personaje No te creo No te puedo creer Que esto sea un personaje O sea Me parece increíble Me parece increíble Que guapo Que guapo Que guay Vale Me encanta Me encanta este personaje Me encanta Me encanta 100% Es lo mejor de momento del pase Vale Planador pez Ok Perfecto Esto por aquí ¿Qué es esto? Accesorio en mochila Flor infinita Está como bugueado Está como bugueado La cosa esta No mira No sé ¿Por qué se ve así? Flor infinita No veo nada Por favor Bueno es una flor No parece ser Ahí en la mochila Vale 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 Esto por aquí Esto es un camuflaje Que es literalmente Lo más feo Del pase de batalla Y te lo dan A un nivel avanzado Del pase No sé que hace aquí Sinceramente Teclista Que guay Ahora me encanta Está súper guay Vale Me encanta este Este gesto también Mola Mola mucho Vale Me encanta Este gesto también Me mola mucho Estandarte Este Perfecto Me estoy quedando Sin respiración Y todo Por favor Pantalla de carga Estos picos Discos dentados Vale Está guay también Este pico Mola mucho Me recuerda O sea Al tío este de Pandora Que no me acuerdo El de Borderlands Me recuerda Está guay Está guay Mola Esto por aquí Nada Está como bugueado Las cosas Tío El pase No sé Está raro Vale Me mola mucho Esta bante de carga Es joven Está muy guay Otra mejora Mejora de la parte inferior Estoy seguro Que se puede mejorar Ya a tope El paracaídas Si queréis un vídeo Mejorando el paracaídas Y tal Y jugando una Una victoria con él Yo lo haría La verdad Yo lo haría Yo lo haría Vale ¿Qué es esto? Una mochila Increíble Amazing Mini luna Bueno Está bien Oye Mola Está bien Siona Dios Como mola No Vale Está guay No me gusta mucho Que sea como Es como astronauta ¿No? El traje Sí Es como No sé Es raro No sé Es muy raro Mola 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 la King Está guay Es un poco extraña Vale Es esta chica Supongo Cuchillas Cetrinas Vale Perfecto Me pica la nariz Me sigue picando No sé qué pasa Alguien está hablando de mí Pero 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 y esta música Vale Literalmente No me esperaba para nada Esta música O sea Vale Dios Que guapa Esta pante de carga También Vale Mola Esta pante de carga El quita de Billy Ah Es el baile este Vale Si es el baile este Vale Luego meteorito A la delta Vale Me encanta Está guapísimo Mola Mola mucho Estas espadas Pues son normales Esto de aquí Es un poco normal Bueno se mueve un poco Pero no se ve por culpa Del bug Del pase de batalla Que no sé por qué sale De mal humor Vale Eso está guay También mola Ok Mola bastante Mejora de color otra vez Cuervo afilado Vale Me encanta Esta es la delta Vale Mola mucho Mola mucho Mola mucho Esta es la delta Mola Mola Vale Tenemos un estandarte Ok Tenemos esto de aquí Que es Un escudo Una mochila Legendaria What the fuck Vale Es la mochila De la skin Esta de aquí La cual Caballero eterno Ah Mola que sea tan delgado O sea No me disgustan Verdad Porque todos los caballeros Los suelen hacer Super chetados De armadura Y todo Y me mola Que es así delgadito Mola Mola mucho Me mola Me mola Y para terminar Tenemos la skin Esta de aquí Que por cierto ¿Dónde está el El aquaman? Me habían dicho que era el nivel 100 Bro me rayo Bro 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 Me rayo Y vale Y también tenemos para acabar Pues 1100 pavos más ¿No? Nos han dado Un total de 1500 pavos extra Así que en verdad Hemos gastado Menos de lo que deberíamos Lo cual está muy bien Vamos a darle a aceptar Vamos a ver si tenemos Alguna cosita más Creo que Pues creo que Ahí ya estaría Nivel 100 del pase Eh Vamos a ver si Se nos olvida alguna cosa Que guapo esto Que locura Que locura Que locura Vale Gente Voy a estar en directo Seguramente cuando estén viendo Este vídeo Voy a hacer un total De dos streamings Hoy estaré haciendo streaming Esta mañana por la primera victoria Y luego por la tarde Noche estaré Casi toda la tarde Y toda la noche en directo Así que os dejaré Mi canal de Twitch En la descripción Y por aquí en pantalla Y si queréis pasaros Para verme jugar un ratillo A Fortnite Y a ver si conseguimos Pues subir los niveles a tope Que ya somos nivel 100% Eh Pues nada Pasaros por ahí Por el directo Y estaré esperando ¿Vale? Dejar un like Que se agradece mucho Y nos vemos En la temporada Número 3 ¡Chao, chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!